Música Como ya es una tradición, la Municipalidad de Las Condes realizará entre el lunes 26 y el viernes 30 de mayo un operativo de salud en el Hospital Angaroa de Isla de Pascua. Este operativo incluye la presencia de un equipo dental integrado por dos endodoncistas y dos asistentes dentales y una enfermera para el examen médico preventivo del adulto, EMPA. Este operativo, coordinado por la Dirección de Salud de Las Condes, se enmarca en la política comunal de apoyo a otras zonas del país. Gracias. 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 Gracias.